La bombonera de fondo, hermosa, uno de los mejores estadios, yo le he dicho, para mí, a mi gusto, el mejor estadio de Argentina Los mejores equipos de Argentina hoy se van a estar enfrentando en un partido que a todo el mundo del fútbol le despierta mucho morbo ¿Por qué? Por Gallardo, por Russo, por Boca, por River y veremos quién van a ganar A mí me despiertan mucho Hype Palavechino, lo debo confesar Y me debo confesar también que no sé quién va a ser el ganador, más allá de que el favorito No se enojen los hinchas de Boca, lo sabemos todos Es River, Cardona no juega, habrá que ver qué onda Yo, como hincha del fútbol, me da lo mismo, sinceramente, quien gane no me interesa, absolutamente no tengo favoritismo Hinchas independientes, lo que sí quiero es morbo, es goles y un buen partido Amigos, los invito a darle like, suscribirse, canal futbolero y espero que sea un buen partido Juro que si me tenés que, me gano un pan y queso y tengo que elegir primero a un jugador de Boca, me quedo con izquierdo Para mí es un central de la puta madre que lo parió, con unos huevos terribles Ahí River, merodeando ¡Ojo! ¿Qué pasó ahí? Por ahora en 11 minutos, recién Por ahora en 11 minutos, un super clásico que me va gustando Lucho, metió mano atrás en el bolsillo me parece a mí, che El pase de Palavecino, acá, este pase, ese pase es delicioso, mirá lo que es No, no, no es codazo, no es codazo Manito, manito, manito de la Cruz Te pido lo que pasa que es un penal con barrera No quiero ni tiempo, perder tiempo en tomar mate Tiro libre de mierda Nos generó un suspenso Muy mal pateado Le pegó, boludo, en el, en el, sí 17 minutos, quiero un poquitito más de acción, River Boque Atención, aprovecho este partido, algo que yo siempre suelo hablar en mis directos Hinchas de Boca y de River ¡Ojo! Controlado Hinchas de Boca y River, les pregunto Ambos, firman, si tuvieran la posibilidad de volver el tiempo atrás Hinchas de River, firman haber seguido a la B y haber ganado en Madrid y todo lo que ganaron ¿Sí o no? ¿Sí, Seba? Yo creo que sí, lo firmo, bla 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 ¿O no? Los quiero leer en los comentarios Hinchas de Boca, tienen la posibilidad de volver el tiempo atrás Me voy a la B, pero gano la final de Madrid ¿Sí o no? Los quiero leer porque a mí eso siempre lo pregunto en mis directos de Twitch Marcado izquierdo, viene de la cruz, salió el arquero de la cruz ¡López! ¿A dónde salió Andrada? ¿A dónde salió el arquero? ¿Qué hace Andrada? ¿A dónde va Andrada? ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¿Qué hace? 25 minutos, amigos, 25 minutos, 26 minutos Exactamente parejo Poquito más River, no poquito más River Una situación de River a cero de Boca No sé si la palabra es poquito más, poquito menos Porque la verdad es que está muy parejo Yo quiero goles, morbo Quiero polémicas, penales rojas, chilenas Algo quiero Qué lindo vendría un golcito antes de que termine el primer tie Qué lindo que vendría Buen pase de Capaldo No te la puedo creer Esas no son atascadas, son Spiderman, hermano Carlitos, debes estar prendido No, 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 está prendido a fuego, Carlos Prendido a fuego, Carlos Impresionante lo que acaba de tapar Yo lo sufrí un poquitito en Copa Libertadores Al enfermo ese de Marmani Lo que atajó, por favor Otra gran jugada de Boca, eh Ojo acá Penal Penal, 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 penal Penal, penal Nico Capaldo de 4 Me vuelvo loco Es el Cafú criado Criado a Pitusa, Don Satur Y Gaseosa Manaos Tengo buena onda con él Muy respetuoso Juega muy bien al FIFA Juega muy bien al FIFA Aunque está gallineando un poquitito Y le da Pechea a los élites Pechea a los élites Pero toda Cómo pone el culito acá No, no pone culito Cómo cruza Porque sabe que día lo va a comer Acá está el penal En ese cruce ¿Por qué no va Carlitos? Atención, eh Al medio Donde duele Gol de Boca Ahí está un feste Y bailecito Claro, este vale Yo soy pro Villa, eh Porque este vale Y uno contra Central Córdoba O no sé quién No vale, muchachos Valen todos los goles Cada uno puede festejar los goles Como quieren En los últimos 10 minutos Boca No solamente generó este penal Con una gran jugada Sino que tuvo la de La que sacó Armani Justo ganador Por ahora De este primer tiempo Ojo con esta salida rápida Está mal parado River también, eh Y son 4 contra 4 contra 4 Mirá Mirá Lo que fue La contra Estas cosas Después las podés pagar Muy Le roba Larco Maroni A Maroni Nada, nada Nada Mientras que no lo termine Pagando caro Boca Creo que Se va a querer morir Si, hoy a la noche Probablemente Dependiendo el resultado Se va a querer morir No, era un golazo Era un golazo Era un golazo Baby football De baby football Amigos, nos quedan Media hora Más de media hora 30 minutos Más lo que adicionen Para mí Con un montón de situaciones Como las que se están dando ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Estas situaciones Mirá ahora 4 contra 3 A ver Boca está desaprovechando Vendría a hacer las situaciones Que tiene de mano a mano No sé qué pasó ahí Acá taja Ahora vuelve a tajar ¿Qué es esta? Y acá no sé qué pasa La saca con una mano Obsceno lo de Armani Mirá Mirá el chip Me vuelvo loco Con el chip Mirá con la gente Que ataca a River Mirá con la gente Que te ataca a River Mirá con la gente Mirá, mirá Para los cambios Para los cambios Palavechino No, lo de Palavechino Palavechino Es el nuevo Nachito Fernández El nuevo Ignacio Fernández Porque tiene huevo Tiene pisada Tiene pase Tiene gol Es que está atajando Con mucha gente River Y mirá ahora Como Los fallos de Boca ¿Entendés? Porque Boca las tuvo Y tuvo mucho más que River Duelen boludo Duelen El barbijo Señor Le pido por favor Barbijito Tápese la nariz O usted anda con el pito afuera Con el calzoncillo Mirá como se le complica El partido a Boca Mirá como se le complica El partido a Boca ¿Ves lo que te digo? Esta había sido Media llamativa ¿Y esta? Hay varias que dice Nada para discutir La verdad que Claro El problema es ese El problema es cuando El braseo Se convierte en codazo Cuando va a la altura De la cabeza De la cara Mejor dicho Mirá acá está la repe Mirá la repe Mirá la repe Mirá la repe Porque la verdad que yo Desde el ángulo televisivo No la podés creer Boludo No, no, no No pica para afuera Boludo Pica dos Mirá, mirá, mirá acá Uno En este pique se va Mirá Pique se va Nada podés creer Bien amigos El partido Terminó uno a uno La verdad que Siento que Fue parejo River Tuvo situaciones Como esa que picó En la línea y se fue Boca tuvo las suyas Boca en algún momento Del partido Mereció tener ese Dos a cero a favor Que no pudo Y terminó Junto con el empate Y las expulsiones Terminó sufriendo Pero la verdad Siento que fue un partido Parejo Que tanto uno O el otro Podía haber sido Ganador No se olviden Darle like No se olviden Suscribirse No se olviden Responderme Si tuviera la posibilidad Tanto hinchas de River O de Boca De volver el tiempo atrás Los hinchas de River ¿Modificarían algo? Los hinchas de Boca ¿Modificarían algo? Nos vemos próximamente Se viene independiente Boca Chau chau